Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en las palomitas, Bully. Uy, para que tengan mejores opciones que ese rap que acaba de hacer Bully, hoy les vamos a contar qué películas pueden ver en la pantalla grande, diferentes géneros, romance, acción, comedia y muchísimos más. No se olviden de entrar a palominacho.com para enterarse de todo el chisme. Esto es Palomigacho. Una de las grandes ganadoras de Sundance de 2024 fue Frida. Y al fin llegó a Cinépolis. En este documental ópera prima de Carla Gutiérrez, viajaremos a la mente de la legendaria artista mexicana Frida Kahl, quien nos llevará de la mano con sus propias obras y testimonios a lo largo de los puntos clave de su vida desde su formación, su accidente en un tranvía, su tiempo en Nueva York y Detroit y sus espinosas relaciones románticas con Diego Rivera o Leon Trotsky. Frida es una cinta tremenda que, claro que sí, tiene sello de garantía Cinépolis. Y si ustedes son fanáticos de todo lo que tiene que ver con los dobles de acción, les tengo una muy buena noticia porque ya llegó a la pantalla grande Profesión Peligro. En este romco de acción tenemos que durante la filmación de una película el actor principal desaparece misteriosamente y el doble de acción hará todo para encontrarlo y en sí salvar la película de su ex, que es la directora. No se pierdan Profesión Peligro en la pantalla grande porque, además, tiene sello de garantía Cinépolis. Oye, Karen, algo me dice que no estamos solos. No, pues claro que no, Willy. Mira, el foro está llenísimo. ¿Lleno? Pero de virus y bacterias. Es que están por todos lados. No las vemos, pero podrían estar en cualquier superficie, o ahí, o ahí, o allí. Lo bueno es que puedes limpiar y desinfectar con toallitas Lysol, que eliminan el 99.9% de germen. Ah, entonces hay que ir a comprar toallitas Lysol hoy, hoy, hoy. Un inocente juego infantil se convertirá en una pesadilla terrorífica en Jugaremos en el Bosque. Una joven pareja se hunde en la depresión tras la pérdida de su hijo y deciden ir a la vieja y abandonada hacienda familiar en busca de un nuevo comienzo. Pero la abuela les dice que no vayan porque ese lugar guarda un secreto macabro. ¿Qué horrores les esperan? Con una mirada fresca al cine de terror nacional, Mauricio Isaac, Lucía Uribe y Julieta Igurola, encabezando un reparto de lupo, nos mantendrán al borde del asiento. A ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser conductor o copiloto? Pues copiloto, ¿no? ¿Cómo no? ¿Conductor? Pues eso nos dedicamos a conducir. Ah, entonces les tengo una noticia que les va a encantar. A ver. Tú puedes ser la próxima persona en conducir un Audi A1 2024. Solo tienes que ir a Cinépolis VIP del 25 de abril al 22 de mayo. Pedir alguno de los combos participantes y registrar tu ticket en cinépolis.com. Entre más participes, obvio tienes más oportunidades de ganar. Con Cinépolis VIP la película es el pretexto. Los fans del terror esotérico tienen que venir a que les leamos su suerte en Tarot de la Muerte. Aquí tenemos a un grupo de jóvenes que encuentran una tétrica baraja de tarot y pues empiezan a leerse la fortuna ignorando la regla de oro. Nunca, nunca usar una baraja ajena. La maldición fatal les caerá uno por uno. Y con el reloj en contra tendrán que resolver el misterio antes de que los alcance su destino mortal. Cinépolis, ¿ya checaron la ropa de Cinépolis? Hay de todo, playeras, hoodies, tote bags, lo que pidan. Además, con cada compra se llevan dos entradas gratis y descuento en combos en dulcería. Los socios Club Cinépolis tienen envíos gratis. Y el 20% de cada compra se destina a apoyar a la igualdad de género. Para ver y adquirir cualquier producto, visiten la página que les dejamos aquí. Así que ya se la saben, entren a palomaynacho.com y descarguenla para comprar sus boletos. Bully, ¿cómo oye la canción del principio del verano que estabas cantando? Llega el amor de verano, mi primer amor. Disfruten su función.